Buenas tardes, aquí estamos para mostrar lo que anticipábamos temprano con María Belén. Y aquí en el diario, bueno, esta es la imagen de los hinchas de River que están abandonando el Monumental. 15 minutos, sí, mira, Guillermo. Todavía no promedio a la mitad del primer tiempo. No, 15 minutos. Y se están yendo en el monumento. Guillermo, Guillermo, ¿podemos hablar con los hinchas? Hablá con los hinchas, ¿quieres saber por qué se van? Sí, claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto, a ver, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿te puedo molestar un segundo? No, no tenemos suerte. A ver, de a poco vamos a tratar de... A ver, Jean-Pierre, ¿qué tal? Buenas tardes, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bárbaro, durísimo. ¿Qué te puedo preguntar con esa camiseta? No, 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 hay que reconocer que estudiantes son equipazos y tienen muchas ideas. Sí, 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 no, un precio. Sí, en Sopérez y sí, Perón. Así que imagina, tener un gran equipo, enfrentamos al mejor equipo del campeonato, sin duda. ¿Preguntarle por qué se va? Ya está. Te voy a preguntar algo que... ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todavía no llegó la mitad del segundo tiempo. Quiero tomar un poco de solcito, que termine bien el feriado, ¿no? Vamos a ver a la familia, ¿qué vamos a estar haciendo? Como hinchas de River, me imagino preguntarte una obviedad, pero ¿te duele que un equipo que no es River de la vuelta tiene el monumento? No, porque todavía no, porque por suerte está ganando Beli. Está ganando Beli, claro. Chau, viejo, está bien. Está ganando Beli, ahí nos corroboraban la información. La bronca que tiene el hombre. Estamos allí. Es un actor conocido, ¿no? Jean-Pierre Noéres. Ah, Jean-Pierre Noéres, sí, sí, claro, claro. El otro día estuvieron aquí.